Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a Sin Filtros, primera edición. ¡Del año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Estamos aquí estrenando. Tía. Ah, sí. Micrófono. De todo aquí. Y taza. Yo no había estrenado. Ah, ok. Pues salud. Por un año lleno de salud, valga la redundancia, porque sin salud no hay nada. No, exacto. Sin salud no hay prosperidad, sin salud no hay felicidad, no hay abundancia, no hay nada. Entonces que este año nos traiga mucha salud. Y vamos a comenzar poniéndonos al día. Desde la última vez que hicimos el podcast estábamos en la Florida. ¡Sí! Y tanto que ha pasado, siento yo, en un mes. Bastante. Esta semana ni llamé a Mónica y le digo, no hablemos, no hablemos, porque si no nos ponemos al día y ya aquí no tenemos nada de qué hablar, novedades. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Metas de año nuevo. ¡Ay, sí! ¿Vos te ponés metas de año nuevo o te entras en el año así suavecito? Yo me pongo metas personales, ¿verdad? Me pongo metas personales. Pero este año, antes de que terminara el año, nos sentamos con Rafael, con mi esposo, y nos pusimos a armar metas. O sea, el primer, pero lo dividimos en cuartos. Ok. O sea, de enero a abril vamos a tener que terminar esto. Por primera vez. Y por primera vez, mientras yo cocinaba el domingo, lo puse a recortar revistas. ¡Ay, Dios mío! Es que les voy a contar. Salimos a un cumpleaños de una amiga. Ajá. Y ahí estábamos seis mujeres. En un club bien bonito y todo. Las dos compartimos nuestras historias. Y hablaron acerca del board, del vision board. Ahí estaba yo. Exactamente. Y la verdad, yo nunca he hecho un vision board. No. Nunca. Ay, Mónica. ¿Escuchaste mi podcast de esta semana? Sí, claro. Ahí les expliqué que el primero que yo hice, todo lo que estaba ahí ya se cumplió. Y lo hice en el dos mil veinte. Enero del dos mil veinte fue mi primer vision board. Entonces, yo este fin de semana voy a hacer el mío, pero como no tengo tiempo, no me da la vida, pedí en Amazon una revista para vision board. ¡Ay! Tiene imágenes de todas clases para que vos la mires y con tus metas, así que ya te cuento cómo me hicieron. No lo terminamos. Tenemos ya la cartulina, cortamos, pero nos faltan más, más cosas, porque tenía buenas revistas que no se acomodaban. Ya tenemos todo para que, yo lo quiero hacer juntos. Sí, sí. Y a esa lunita la vamos a incluir. A esa luna la vamos a incluir. A ver qué es lo que ella quiere este año. Un vision board familiar. Familiar. Ay, me parece la idea. ¿Y qué metas tenés vos aquí en el primer cuarto? Si se pueden compartir. Primero, la principal es la media maratón. Media maratón de Washington DC. Si no se han unido a nosotros, ponemos debajo de este video el enlace para la carrera. ¿Cuándo es? Marzo dieciséis. Marzo dieciséis en Washington DC termina enfrente al Capitolio. Estas fotos las quiero ver. Fijate que es tan bonito porque mi primer como cita que tuvimos con Rafael fue andar en todas esas calles. La primera, primera. Estaba hablando de dos mil, dos mil siete. Ajá. Y andaba con unas sandalias y él, mira, es tanto que caminar. Entonces yo le digo a él, yo soy tan contenta de hacer esto porque entonces hemos ido a un monumento específico. Ajá. Pero no he vuelto a hacer todo eso que hoy lo vamos a hacer corriendo. Todo recorrido. Ay, qué emoción. Es mi primer media maratón. Tu primera. Ajá. Bueno, mira, yo, no me estás preguntando, pero. Ah, vos, perdón. Yo. Ajá. Yo te, me he puesto tantas metas tan grandes en los años pasados. No, mi vision board del año pasado era, hasta me daba pena enseñarlo porque eran cosas tan grandes y ya se lograron. Entonces este año. Excelente. Cambié un poco. Me puse a pensar en otras áreas de mi vida, no solo en correr y en, en mi negocio, sino que expandir toda la bendición para otras áreas. Entonces este año mi palabra, tengo dos palabras para este año que me van a, a, a regir mi vida este año. Una es comunidad. Quiero crear más comunidad con, con ustedes. Ver, encontrar maneras cómo podemos estar más de cerquita. Ya he llegado a conocer mucho a varias. Entonces eso me ilusiona mucho y aportar a la comunidad, verlas más seguido. Y la segunda es organización. Mi vida es un caos porque yo no me logro organizar. Es que te ves mucho en tu casa. No, mucho acá en la cabeza. Entonces. Yo te entiendo, yo te entiendo. Compro agendas. Tengo agendas de todos los años vacías. Hoy sí me voy a planificar. Voy a planificar mi contenido. Va a ser organizada con mis podcast. Los voy a grabar con anticipación. Y mi casa. Fíjate que. Esa es una de mis segundas. Yo tengo mucha ropa porque yo les he contado que yo no tenía identidad. O sea, yo no sabía quién era ni qué me gustaba. Entonces yo tengo mucha ropa en mi clóset. Ah, y pesaba doscientas cuarenta libras. Imagínate. Ahí en ese clóset hay pantalones. Todavía. Todavía. Sí. Entonces están los de cuando yo era obesa por sí, ¿verdad? Ajá. Imagínate ya pasaron más de diecisiete años. No, ya no. Hay ropa de que cuando yo era perdí peso. Yo no sé por qué a mí me entró una era que yo quería ser bien sexy. Fíjate vos. De verdad. Que yo pensaba que eso era lo que yo tenía. Entonces tengo minifaldas, tacones de aguja de este tamaño, carteras y nunca me las pongo. Y cuando yo miro, o sea, no es, no soy yo. Nunca me las voy a poner. Y si me las llegara a poner, sería la mujer más incómoda del mundo. No sé caminar en tacones. ¿Qué hago guardando todo eso? No, ya. Al good way. Entonces quiero encontrar mi estilo. Como yo me siento como a mí me gusta andar así incómoda con tenis, cool, juvenil y todo lo que no refleje eso para afuera, para afuera. Donación o regresa a mis inicios de vender ropa usado. Entonces quiero organizar mi casa. No necesito tener once abridores de lata. O sea, ¿me entiendes? Tener un abridor de lata, una paleta, una paleta, un pot. ¿Me entiendes? Fíjate que voy a decir abridor de lata y yo tengo bols de vidrio. ¿Qué locura? Yo tengo platos como que hoy hiciera fiestas aquí para que vinieran cincuenta personas. Entonces cada vez que hablo, abro un clóset, es como que todos se me ven encima y eso crea caos en la mente también. A mí a mí me gusta ver así espacios vacíos. O sea, no tenemos que llenar todas las superficies de toda la casa de cosas. Completamente. Entonces estoy, este año va a ser el año que voy a encontrar mi estilo, voy a sacar lo que no sirve, lo que ya no me pongo, y de toda la familia. Y quiero también organizarme, ser más eficiente con mi tiempo. ¿Qué te parece? Me parece genial. Genial. Maravilloso. Esa es mi primer meta así con la que entro al año porque tengo todas las metas de todas las maratones. Voy a hacer una ultra maratón este año. ¿Va a hacer una última maratón? Sí. ¿Cuándo? No sé todavía, pero sí estoy entrenando como animal hoy. Te iba a felicitar. Acabando un poco el tema, ¿qué bien lo estás haciendo? Te estás entrenando súper bien. Estoy levantando pesas y estoy corriendo. Ayer corrí dos horas y cuarto. Por eso ya le pedí permiso a mi gente linda para salir aquí cuando no me dé tiempo. Es otro tema. Arreglarse el celo es una hora. Una hora. Entonces cuando uno suda, no digo, o me arreglo o grabo un video. Entonces yo siento que ya les pedí permiso y a la vez siento que a la gente le gusta que uno salga como no es en la vida real. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Yo también lo dije en las historias, o sea, porque salí sin maquillaje y se me ve una ceja más pequeña que la otra y así soy. O sea, yo sé que a uno nos encanta, nos encanta arreglar, nos encanta maquillar. Ya, Lesslie. Sí, uno se siente más bonito. Pero también hay que, no todos los días amanecemos así. No todos los días estamos con el ánimo. No. Entonces cuando no, pues hay que mostrarnos cómo somos porque en la vida real toda la gente tiene su rutina y a veces que no tiene tiempo de maquillarse. Si es de lunes a jueves tú me vas a ver, me vas a ver con leggings, como que yo voy al gimnasio y nunca voy al gimnasio. Pero ese es mi look y yo me siento cómoda así. Sí, es que no hay como uno estar así que, sí, hay que mostrarse más como uno. Yo ya hace mucho tiempo no utilizo filtros en mis redes, no me gusta y también me hace sentir un poco inferior, les voy a decir yo, cuando yo miro a personas súper extremadamente arregladas. Vea. Entonces después, justamente ayer les compartía en mis historias de mi otra cuenta solo para corredores que como esa cuenta es para correr, para personas no élite, les puse yo, no élite. Sí, o sea, de principiantes ya gente ya entradita en edad que estamos queriendo. Como nosotros, como yo. Como somos. Ahí solo me sale contenido de correr, vea, Instagram te sirve lo que tú quieres ver. Ay, vos, dice, acompáñame a correr hoy y a qué perfección, vea. Y digo yo, así no sale a correr uno. Si vos te vas a arreglar antes de salir a correr, ya se te fue la mañana. Y yo te iba a preguntar, ¿y eso es saludable con los poros? O sea, estás sudando, estás viendo los poros y el montón de maquillaje. Mira, a mí siempre me gusta, mi protector solar tiene maquillaje, tiene pink. No, yo el mío también, pero cuando te pones excesiva de montón, como yo también he visto esos videos y yo digo, eso está contraproducente para tu propia piel. Bueno, yo solo cuando hago las maratones para salir regia en las fotos. Pero es que eso es una celebración y un ratito, pero como el diario, diario, vete todos los días el daño que estás haciendo también a tu piel. Sí, no, no, no. Entonces digo yo, no, 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 yo voy a aquí romper el molde y yo les digo, alístense porque vamos a salir a correr con todo el pelo para. Otra meta que yo tengo este año es aprender un poco más acerca de mamá, de cómo ser mamá de adolescentes porque me está llevando el río. Entonces, aprende porque después voy yo. Te paso los tips. Entonces quiero como tal vez sacar un curso con algún psicólogo o algo para que me ayude a expresarme de una mejor manera para que haya más armonía y poder tener una mejor conexión con mis hijas que ya la tenemos. Yo trato de ser una mamá comprensiva, o sea, en mi crecimiento personal he aprendido mucho, entonces también he aprendido cómo tratarlas a ellas, he aprendido a identificarlas como son, porque uno quiere que todos piensen como uno y que hagan lo que uno haría, pero ellas son seres humanos separados viviendo su propia historia. Entonces, yo no tengo que proyectar en ellas lo que yo quiero para mí, ¿verdad? Entonces, esa es una de mis metas este año. También expandir un poquito en lo que es real estate, ¿cómo se dice en español? Viene raíces. Viene raíces. Vamos a ver con Melvin. Ustedes todos saben mi situación aquí en la que estamos millones de personas. Entonces, encontramos una manera de poder comprar otra propiedad para rentarla. Entonces, ahí les voy a estar contando cómo lo hicimos y todos los tips. Me parece genial. Me parece eso. ¿Qué te parece eso para empezar el año? Fíjate que bien. Tal vez ustedes no saben, pero yo soy parte de la Cámara de Comercio en la ciudad en la que yo vivo. Y me gusta ayudar mucho la comunidad. Y estábamos hablando con una muchacha de Realtor al respecto, porque muchas personas en nuestra situación piensan que no pueden comprar casa o no piensan que primero tienen que ser pre-evaluados. Entonces, esas son cosas que a mí me apasionan, a mí me llenan. Y hoy que lo decís y lo mencionas, es muy bueno porque hay que educarnos. Y todo el mundo, todo el mundo creo que la mayoría de las personas quieren tener su propia casa. Al menos yo sí. Ajá. Y está ahí mi vision board, está ahí. Ah. Tal vez no va a estar ya, 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 pero. Pero si no todo se tiene que cumplir este año, pero si no está ahí, no sabes para dónde vas. Exacto. Yo les contaba en mi podcast de que yo lo pongo donde abro los ojos. Entonces, yo estoy despertándome y lo abro y estoy viendo eso. Imagínate, eso te pone en tu día que te encarrila más, porque si no, uno se dispersa. Exactamente. No es lo mismo si tienes, ponete 10 pelotas de fútbol en el campo y le das todos los días una patadita a uno, una otra, una otra. Ahora avanzas, pero poquito, pero imagínate que todos los días le des solo a dos o a tres. Pum, 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 pum. Las vas llevando más rápido y eso es lo que a mí me ha pasado y me gusta el vision board de un tamaño para no poner tanto. No lo vayas también a televisor, porque entonces, ay, Dios mío, cuántas cosas. Así enfócate en las áreas que más causan fricción en este momento en tu vida y las que más te gustaría alcanzar pronto. Y no tiene que ser algo grande, como habíamos dicho. O sea, mi caso también es organizarme más en mi casa. Las cocinadas, gracias a Dios, no tengo problema con eso. Hay gente que tiene problema con eso. Hay que pensar qué va a cocinar y qué va a comer. Yo me organizo porque qué cara está la vida y comprar comida en un restaurante. Pasa panera por menos de 50 dólares. No me entres. Imagínate. Entonces, si vale la pena invertir, yo cuando estoy, miren, les doy un tip, cuando yo estoy haciendo algo que no quiero hacer, como cocinar o limpiar mi casa, me pongo a pensar, le tuviera que estar pagando a alguien tanto la hora para que estuviera haciendo eso. Entonces, yo estoy haciendo tanto la hora. Exacto. Para no sentir que estás perdiendo el tiempo. Exacto. Haciendo eso en tu casa. Y de pronto te pones un audífono y escuchas un poco. Y aprendes. El mío. O el tuyo. El mío también. Porque así, yo ayer estaba terminando de hacer cosas y me dice, mi esposa sí que está haciendo yo, terminando el podcast de la madre. Ah, tan linda. Y al final está lo mejor en este podcast. Cuando yo lo edité, dije, esto lo hubiera dicho al principio, pero hay para las que lo miren. Para que lo terminen de escuchar. Y hablando de metas de año nuevo, Mónica, estás en mi reto de enero. 542 mujerones, guerreras. Ánimo, chicas. Estamos hoy viernes, vamos por el día 5 de la primera parte, que son 10 días de detox, porque tenemos que empezar Borrón y Cuenta Nueva. Están haciendo un gran trabajo. Muchas personas nuevas que nunca en su vida habían hecho un reto o un programa como este. Entonces, estoy súper feliz. Yo estoy nuevamente. Yo empecé enero el año pasado. Por vos también. Tu primer reto conmigo fue enero de 2023 y hoy enero de 2024, así que ahí estamos. Y fíjate que mucha gente te contaba, se quedó en lista de espera, porque andaban de viaje o hay personas que no empiezan con sus metas de año nuevo, así el primer lunes del año. Entonces, abrimos una segunda fecha que es febrero 5. 5, pero con la diferencia, por eso te dije estoy, que no me alcanzan las horas del día, que si tú compras tu entrada desde ya, te va a llegar una guía que se llama semana preparación, pero la puedes hacer el tiempo que falte para febrero con recetas, con videos, con instrucciones, para que como que comiences ya con la motivación de enero. Pero el 5 de febrero empezamos con un grupo nuevo, guiándolas, así que estoy ilusionada por eso también. Y también otra cosa que estamos haciendo dentro de ese reto, porque en los primeros 10 días del detox no se puede tomar veneno, acá, alcohol. Yo estoy ahí también. Muchas personas hacen enero seco, que no toman alcohol en enero. Yo lo hice el año pasado, ahí fue donde yo empecé a como a probar si yo podía pasar cuatro fines de semana sin tomar una copita. Yo voy a pasar tres meses, hasta después de la maratón. ¡Wow! Tres meses. Tres meses. ¿Y cuántos días llevas? Bueno, desde el diciembre 25. ¿No tomaste para año nuevo? No. No, estaba dormida. Acordaste que venía de viaje. Ah, es cierto. Y me dormí, me dormí. Mónica. Y el primero hicimos la cara, sí, lo que, miren, les voy a contar, lo que pasa es que uno toma sociablemente. Y yo ya vi, y ya pasé, ya estuve en el primer evento, y me daban dos bebidas, que es tener algo en la mano. Yo necesito tener algo en la mano. A mí me encanta la kombucha. Y si no, pues, si vas a un restaurante, pide un macktail, que le digo yo a Rafa, fui al evento, y me pedí un macktail, y me dice, ¿qué es eso? Es como un cóctel, pero sin alcohol. Ah, mira qué chivo, me dice, porque él también va a pasar el, hoy vamos para Nueva York, a esquiar, el fin de semana largo, y me dice, me voy a pasar por mi cervecita sin alcohol. Hay cerveza sin alcohol. Él no está tomando tampoco. No, tampoco. ¡Qué maravilla! O sea, miren, aquí no estoy yo para tratarles de lavar el cerebro, pero yo hice enero seco en el 2023, y fue la primera vez en mi vida adulta que yo pasaba un fin de semana sin tomarme una copa de vino. Entonces, imagínate, hice cuatro. Y ahí pude darme cuenta de cómo uno se siente diferente, cómo te rinde más el día, cómo amaneces con más energía, más claridad mental, porque a veces uno como que normaliza, sentirse de cierta manera, y necesitas pues experimentarlo, y me encantó. Y desde enero comencé, cuando terminó enero, dije yo, bueno, ya me di cuenta que me gustó cómo me siento, entonces solo voy a tomar cuando sea algo de celebración, ¿verdad? No solo porque es viernes, sino que tiene que haber un evento celebratorio, una graduación, un cumpleaños. Entonces, así me fui yendo todo el año, me porté mal por ahí en ciertas vacaciones con amigos, y así. Pero después de septiembre, como que autoevalué que de verdad tomar alcohol me hacía sentir mal. O sea, me tomaba, Mónica, como dos días volverme a sentir como yo sé que se puede sentir uno siendo uno, ¿verdad? Entonces dije yo, tanto que yo trabajo por mis hormonas, por mi salud mental, que son como las dos áreas que me han afectado mucho, que como que no hace sentido que venga yo y cada tres, cuatro días me esté tomando los vinos que me retrocede. O sea, como que me sentía que estaba como en la ruedita del hámster, tratando de alcanzar, pero no alcanzaba. Entonces, así sin mucho preámbulo, ni avisándole a nadie, calladita la boca, empecé a no tomar, incluso los primeros fines de semana. Este es un tip por si ustedes están en enero seco. Le decía a la mesera, yo le voy a pedir vodka con soda y limón, pero no le ponga vodka y me lo traen una copa de vino porque mi familia, mis círculos son muy bochincheros de fiesta y todo. Entonces, cuando me dicen, yo no voy a tomar. Ah, no. Ahí son la guafiestas. Entonces, yo para evitar, nadie se daba cuenta. Y yo, hasta como a los dos meses, mi suegra me dice, quiero probar eso porque ya todos bien felices. Y yo hago estesando, va. O sea, esto no tiene, échale, que no sé qué. Y yo, no, 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 es que les estoy balanceando mis hormonas. Le digo, entonces estoy así. Pero al principio mentía. Entonces, no le dije a nadie y eso me ayudó a avanzar. Y ahora llevo como 120 días, ya no es parte de mi vida. Y no te sé decir qué va a pasar en el futuro, pero hoy por hoy estoy bien. Lo que pasa es que cuando uno tiene la información, es como más difícil hacerse el ciego. Exacto. Y eso me empezó a pasar a mí, te voy a contar. Ajá. Porque como yo leí y supe por vos que los días fértiles, ¿verdad? Ajá. Este, uno, es mejor evitar el alcohol por lo del hígado. De ahí empecé yo. Ah, pero contarles, ¿por qué? El hígado es el órgano que tiene la tarea de destruir y romper el estrógeno que ya subió al principio del ciclo, sube el estrógeno y cuando llegas a la ovulación y no hay bebé, ese estrógeno tiene que ser expulsado de tu cuerpo. Porque si el estrógeno se queda reciclándose, causa caos, caos en síntomas de menopausia, de cuando las personas tienen ciclos menstruales con mucho dolor, síntomas. Sí. Es ese estrógeno viejo que no puede salir y el hígado es el que tiene esa tarea de expulsarlo. Pero si el hígado está comprometido, porque si tú tomas alcohol, el alcohol es 100% veneno para tu cuerpo. Entonces, cuando hay veneno en el cuerpo, el hígado lo único que quiere es sacarlo y ya como que se hace el ciego de lo demás. Entonces, viene tu cuerpo, es que es tan inteligente, lo almacena y adivinen dónde, en los pechos. Entonces, ese estrógeno almacenado en los pechos es lo que Dios no lo quiera, se puede convertir en un cáncer. Entonces, eso es algo que necesitamos saber. Exactamente. No, y es de que yo lo escuché por vos. Después te pregunté, después busqué, y es cierto. Entonces, yo empecé como, y es que voy a decir algo, no es que seamos alcohólicas ni mucho menos, la gente como que confunde. Sí, a mí me dicen, yo no sabía que usted era alcohólica. No, lo que pasa es que, bueno, tal vez no en El Salvador, nunca me pasó, pero viviendo aquí en Estados Unidos, uno, cualquier cosita, comidita sábado, comidita domingo, o sale a un restaurante, es de pedirse un vinito o una cervecita para los hombres, es algo bien normal, bien común. Entonces, cuando uno va a una casa, o que sea un vinito, ya, ya está metiéndole alcohol a tu cuerpo. O sea, después de saber esa información, yo sabía que día andaba fértil y íbamos a algún lugar, decía, no, ¿sabes qué? No, cualquier cosa. O en la casa, o a veces con Rafael, o vamos a una película, ya cuando nos quedamos solos, ay, mira, es que como que por baña, ¿verdad? Ajá. O una cervecita, ay, sí, yo me voy a tomar un vinito. Eso, así es. Y no es que uno sea alcohólico, simplemente yo miraba y decía, no, no, mi día fértil, mejor no. Y así empezó, hasta que también empecé a, empezamos a analizar con respecto a mi esposo, que él no tiene un sueño profundo y también afecta lo que es tomar alcohol. Entonces, yo le empecé a decir a él, ¿sabes qué deberías tomar? No, es que yo no tomo, no voy a dejar de tomar, es que yo no tomo. Sí, pero te tomas una cervecita a la semana, por lo menos. No, pero una cervecita. Y yo, esa cervecita te puede causar estragos para la hora de dormir. Entonces, yo le dije, yo tomé la decisión el 25 de diciembre y le dije, ¿sabes qué? El próximo año vuelvo a rear tranquilita porque quiero ver cómo mi cuerpo reacciona a nada de alcohol, a nada de ciertas, no solo alcohol, así como alcohol, otras cosas, azúcares, un procesado, porque yo quiero hacer bien esa maratón. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco voy a tomar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar tampoco por vos para ayudarte. Entonces, ahí estamos los dos echándole la gana, echándole todo el ánimo porque yo quiero que él optimice su bajar peso y dormir mejor. Y les voy a decir una cosa aquí, porque este podcast es de ponernos al día, pero no podemos ignorar el hecho de que mi trabajo es ayudarle a personas a perder peso y a balancear sus hormonas. Tú no puedes perder peso si no duermes. Sueño profundo. Y no se trata de cuántas calorías, ¿qué puedo tomar que tenga menos calorías? No son las calorías, bueno, si tomas piñas coladas, vea, con llenas de azúcar, o sea, sí es peor, pero no son las calorías, sino que el alcohol, el venenito, que sé, cuando ya tú te lo ingieres, se convierte en otra cosa y eso es lo que hace es impedir como que se prende de lo que a ti te podría proveer un sueño profundo. Entonces es como una cadena. Y fíjate, Mónica, que yo me puse a investigar porque como yo estoy en esta onda de no tomar, entonces mientras más herramientas y yo sepa más información, más poderosa me siento en que estoy tomando la decisión correcta. Entonces he estado, mira, investigando, investigando, investigando y encontré un estudio de por qué a nuestros antepasados no les hacía mal tomar, porque si vos pensás, mis abuelitos se tomaban su chicha, o sea, era casi que todos los días un vinito al día y vivían un montón. Entonces a uno también quiere decir eso para uno también, pero un vinito no es nada. Y en los estudios descubrieron que nuestros antepasados no tenían en la mano la información de todo el mundo y todo lo que quieras saber. O sea, tener, o sea, tú te enteras aquí de lo que pasa en países que ni siquiera sabes en un mapa dónde quedan. Entonces es la mezcla de tener el cortisol elevado, de tener tanta presión, ya tu cuerpo no tolera el alcohol de la misma manera. Entonces esa es la diferencia. Por ejemplo, si tú te pones a pensar un viejito en una aldea, no se entera más de lo que le sucede a su comunidad, pero te hablo de que se conocen ahí. Entre ellos, ¿verdad? Pero uno más uno sabe y puedes encontrar información que en tu vida te hubieras enterado por el teléfono. Entonces es la combinación de esas dos cosas que no te permiten procesarlo de la misma manera. Así que, yay por todas las personas que están en enero seco, sigan adelante. Y yo ahorita mencioné chicha, pero no sé si saben qué es chicha, pero en El Salvador chicha era la fermentación de fruta, que se fermentaba de cierta manera y te da probióticos y ese alcohol que se tomaba, pero prácticamente estaban tomando kombucha. Kombucha. Imagínate. Así que si, ¿saben? Si yo dije chicha y dije, ¿qué dijo? Es eso. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más te pasaba? Corrimos el primer año, corrimos el primero de enero. Sí. Yo rompí récord en cinco kilómetros. Sí, súper. Qué feliz me siento porque primer año nuevo que pasé sin tomar y mi cuerpo me responde corriendo tan rápido. Y dije, oh, sí. No, y fíjate que yo llegué de viaje el 31 a las 5 de la tarde. Entonces, nosotros nos dormimos. Con el cambio de hora de California, tres horas de diferencia, ustedes sabrán, ya estábamos mal, nos dormimos. Me mandaste el link, me desperté en la mañana y yo me desperté bien y yo dije, ¿me voy a registrar? Me registré y le dije a Rafael, ya vengo, me voy a hacer la carrera y me fui. Así fue que me fui para donde vos y fíjate que me sentí tan bien porque yo decía, yo me siento bien, yo me siento bien. Y creo que ha sido el mejor tiempo también que he hecho. Eso que yo no lo hago constantemente, que debería, ya me voy a empezar a poner las pilas. Pero después, cuando ya justo terminó, ¿cómo se sin filtro? Terminó la carrera y dije, yo me sentí más poderosa, más potente que lo normal. Usualmente me siento más pesada. Y es que me bajó el periodo, fíjate. Oh, entonces vos has dicho que cuando uno está así en esos días y uno es cuando que mentalmente uno dice, no, no, pero fíjate que eso fue lo que me impulsó a hacer 36.5. Wow. ¿Minutos? Minutos. Wow. Una persona que no hace. Cuando te baja el periodo es fase de poder. Ajá. Así me sentía. Porque el estrógeno va subiendo y eso te da una fuerza increíble. Por eso me sentí así. Y justo después yo dije, ah, chévere, la terminé. Oh, my God. Ayer te hice una publicación en Instagram un poco para ti. Porque tú me dijiste ese día que tú nunca sabías cómo vestirte con el clima. Y a mí me pasa lo mismo. Entonces, la hice para ti y la hice para mí. Porque uno está en su casa calientita, ¿verdad? Entonces, tú miras el clima y dices, ok, está 39, pero realmente no computás cuántas capas de ropa necesitas para 39 grados. Entonces, voy a estar poniendo de diferentes temperaturas para que la gente lo utilice o que está. Porque si uno tiene frío al principio y te abrigas y te pones capas, pero después te empiezas a calentar. Entonces, ya no hayas que hacer con tantos suéteres. Eso me pasó a mí. Es como una manera correcta de saberte vestirte, dependiendo, hasta 5 grados hacen una diferencia. Sí. Yo soy bien friolenta. Entonces, y como comienzo en todo esto, gracias a la maestra aquí. Yo corrí hasta con el jacket. Hasta con eso. Pero no me estorbó. Mira, hay algo que te quiero contar antes que se me olvide. Cambiando de tema. Felicidades por tu carrera, pero cambiando de tema. Saqué un minicurso el fin de semana pasado, me llevé a las gemelas a los casinos a un campeonato. Pero eso es de esperar y esperar horas, porque el viante que les ponen un partido a las 6 de la tarde y el otro a las 8. Ajá. Entonces, dije, ay, no, yo no quiero estar perdiendo el tiempo. Entonces, me saqué un minicurso de cómo poderte expresar mejor para convencer a las personas o para, como para, para tener mejor elocuencia y mejor, tú sabes que estamos aquí en un podcast. Locución. O mejor locución, ¿será? No, pues fíjate que saqué este curso que se me olvida el nombre de la, de la que lo da, pero ella tiene una compañía que se dedican a investigar, te enseñan cómo, cómo hablar mejor, cómo presentarte mejor. Digamos, tú vas a ir a, a pedir un trabajo, cómo poderte expresar mejor. Entonces, ella cuenta ahí que ellos hicieron un estudio con todos los participantes del programa Shark Tank. Ahí el Shark Tank son emprendedores que diseñan algo y vienen a presentarlo en frente de los sharks, son los tiburones, ¿verdad? Son como cuatro jueces y si uno de ellos le interesa, ellos invierten en ello para que eso se vuelva algo grande. Entonces, pero ahí han llegado compañías, por ejemplo, todo lo que hoy tenemos ha llegado ahí a Shark Tank, ¿verdad? Entonces, ella agarró a todos los que no los escogieron los sharks a ver qué hacían para que no convencían a los sharks porque eran buena idea. Uno de ellos a los que los sharks le dijeron que no fue al inventor de las camaritas ring que están en la puerta. Que no era buena idea y ahora esa compañía es multimillonaria. Entonces, ella se puso a investigar, ¿qué, verdad? ¿Por qué no lo agarraron? Y fíjate que llegaron a la conclusión que lo primero que tú decís cuando abrís la boca que vas a decir algo a alguien, a todos los que les dijeron que no, la primera oración era en forma de pregunta y tiene que ser en forma de afirmación. Entonces, ahora cuando tú empieces a hablar, tené ese cuidado que no, que no suenes como que estás haciendo una pregunta. Como, por ejemplo, ella dice, cuando alguien se sienta, hola, ¿cómo están? Qué gusto. Es como preguntándoles a ellos. ¿Era sería como, está bien? No, ella tiene que decir, hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica y estoy aquí porque afirmando que sos Mónica y que estás aquí por tal motivo. Mira. Entonces, yo ahora, cuando empiezo a ver como un envío o algo, les trato de agarrar, si lo dijeron en forma de pregunta, dice ella que algunos de las personas que llegaban a ofrecer su producto, hasta como decían, mi nombre es, sonaba a pregunta. Por ejemplo, decían, hola, ese de la cámara ring, dice ella que, digamos, se llamaba Luis. Hola, mi nombre es Luis. Entonces, ¿te llamás Luis o no te llamás Luis? Entonces, tenía que decir, hola, mi nombre es Luis. Ajá. Afirmando. Y yo hago esto. Tip, ¿ok? Está bueno. Perfecto. Comida para tu matate, no sé cómo. Pan para tu matate. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se viene? ¿Qué no hemos platicado? ¿De qué no hemos platicado? ¿De qué no hemos platicado? Se me puso en blanco la mente. Sí, a mí también. Ah, no vayan a juzgar el audio de este video por los nuevos micrófonos, porque ahí estoy viendo que no está capturando el audio. Así que, pues, nosotros, por si las moscas teníamos otro micrófono aquí, entonces, si el audio no está perfecto, es porque lo estamos agarrando de aquí. Mónica, qué caro es el equipo para proveer contenido gratis. Fíjense que cuando uno crea contenido, ¿verdad? Es gratis para ustedes, porque ustedes están viendo este programa, no están pagando cuando, o sea, nada. Todo lo que tú ves en las redes, pero cuando ya tú quieres empezar a mejorar, a mejorar, a mejorar, tienes que invertir tanto dinero que no es gratis. No, no, yo la admiro mucho porque ella es muy dedicada a todo esto y realmente yo aprendo mucho. Ah, pues, me compré, yo tenía, no sé cuál de los dos es el nuevo, el que tiene tapadera. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Yo tenía este y tengo todo el cableado porque te lo venden, tú pensarás que por 600 dólares te va a venir todo el micrófono listo solo para enchuflar, ni el alambre conector trae. Entonces, yo tengo todo para conectar uno y hoy que quise conectar dos, entonces tengo que buscar tutoriales que cómo se hace para conectar dos, estos son un tipo de micrófonos especiales para, para que salga el sonido. Tengo una pregunta que iba a hacerte. Una pregunta, cuando haces pesas y corres, no te afecta, o sea, el correr te baja el músculo y el hacer pesas te sube el músculo. Bueno, correr no es que te baje el músculo, pero no te va a hacer crear más. Exacto. De la única manera que correr te bajaría el músculo es si no te alimentas bien. Entonces, como esas personas que corren como para perder peso, al principio sí pierden peso y está todo perfecto, pero cuando ya llegas a ese punto donde ya alcanzaste tu peso y tú continúas con tu mentalidad de dieta, entonces no hay suficiente, ya se acabó la grasa, digamos, entonces ahí puede ser que empiecen como a utilizar músculo y es importante. Pero yo no tengo ese problema, más bien yo subo de peso cuando entreno para maradones porque como tanto que es difícil controlarlo, pero nosotras ya de 40 años no podemos ignorar el hecho que cada año pierdes un porcentaje de tus propios músculos sin hacer nada. O sea, ya empieza tu cuerpo como a decir, yo lo veo así, mira Mónica, como quien dice que para mantener músculo tu cuerpo requiere mucho trabajo. Entonces dice, mira, fíjate que Mónica, de verdad que los brazos no los usa mucho. No, la verdad no. Entonces ella utiliza más las piernas, entonces mandemos más energía y nutrientes a las piernas y vamos olvidándonos de los brazos. Entonces se te empiezan a poner aquí los brazos débiles y flácidos y eso es muy malo por varias razones. Uno, los músculos son los que te van a proteger de fracturas en tu vejez y cuando un viejito ya se fractura, de ahí empieza ya y se mueren, ¿verdad? Porque de eso empieza que ya no pegan los huesos de la misma. Por eso que dice, se cayó y se fracturó tanto. Y le dice, ¿por qué? Es porque no tenía músculo. Dos, nosotras las mujeres, Mónica, cuando cumplimos 37 años, como que el cuerpo dice, bueno, ya se está acabando la producción de bebés, que es para eso estamos, ¿verdad? La fisionomía, la fisiología de la mujer es para procrear, ¿verdad? Entonces cuando el estrógeno empieza a bajar, tu cuerpo se empieza a hacer más resistente a la insulina. Empiezas a subir de peso sin hacer ningún cambio y tú dices, pero ¿qué pasa? Si estoy subiendo de peso o estoy haciendo todo lo que yo hacía ejercicio y no puedo bajar ni media libra. Es la resistencia a la insulina que sube. Entonces los músculos, la masa muscular, mientras más músculo tú tienes, actúa como una esponja chupa glucosa. Entonces una persona que tiene más masa muscular, y te hablo de masa muscular, no a aquellos fisio-culturistas. No, que tú tengas tus musculitos. Como estos, ve. Como estos. Son esponjas. Entonces tienes más capacidad de atrapar. ¿Ves? Cuando pones que derramas algo y pones un del papel toalla, pues, se absorbe un poco ahí y entonces absorbe más antes de irse a almacenar como grasa. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a mantenerte o bajar de peso. Más músculo en una mujer de 40 es más capacidad para absorber glucosa, que la glucosa viene de todo lo que comemos. Los carbohidratos tienen más y la proteína y las grasas tienen menos, pero tienes que pensar en tu masa muscular como eso. Y la tercera cosa, para una armonía hormonal. Los músculos, levantar pesas para las hormonas es lo mejor y eso nos afecta a nosotras. Entonces hay que encontrar el balance y en eso estoy yo ahorita porque también tengo cierto tiempo para ejercitarme, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo que poder correr en la mañana e irme a levantar pesas en la tarde? Pero estamos hablando de 3, 4 horas de mi día que tengo que dedicar a eso. Entonces estoy así como que en balance, pero mi amor por correr es demasiado grande que yo, que siempre como que le doy más prioridad a correr. Entonces lo que estoy haciendo es que van a haber temporadas que no hay carrera cerca, entonces ahí levantar, levantar pesas. Y yo a veces, mira, otra cosa, un tip para perder peso, Mónica, es que tú no tienes este problema, pero yo sí. Pasar sin moverte por varias horas. Yo me siento en este escritorio y amo tanto mi trabajo que cuando me doy cuenta pasaron 4 horas y no me he levantado. Entonces eso va haciendo tu metabolismo más lento porque el gasto de energía, calorías que tu cuerpo usa para moverte, a estar sentado es diferente. Entonces empiezas a bajar tu metabolismo. Entonces es tan importante que tú durante el día pases haciendo cositas que no es como tal ejercicio de sudar, una rutina, pero claro, por entonces yo, por ejemplo, estoy sentada, me pongo una banda de resistencia en las piernas y estoy abriendo las piernas o estoy por lo menos empinando los talones, cualquier tipo de movimiento. Vas al baño, a mí me dicen por qué tener los brazos bien definidos, porque desde que yo empecé mi pérdida de peso, yo a mí me encanta ser despechada. Entonces voy al baño y hago pipí y de todas maneras me voy a lavar las manos. Entonces ahí mismito en el baño me pongo y hago 5 o 10 despechadas y me lavo las manos. Estoy lavando platos, estoy levantando la pierna para un lado, para el otro. Porque yo se los aseguro que no necesitas pasar horas en el gimnasio, sino que ver cómo incluyen movimiento en lo que ya estás haciendo. Cuando yo tenía mi compañía de limpieza Happy Home, me agachaba, me agachaba, pero con intención, como que era una sentadilla y estaba en su día y apretaba las nalgas. Entonces, o sea, en el día trata de moverte más. Y en todo caso, digamos, ayudándole a las personas, que en mi caso, como yo, estamos muy activos, porque tanto hemos caminado, que hemos hecho 6.000, 10.000 pasos, y a la hora de hacer ejercicio ya nos sentimos ya cansados físicamente, ¿qué nos recomiendas? Y pero te vas muy temprano de tu casa. Sí, 6.45. No, antes de decir que pudieras hacer algo. Y en la noche me da pereza, viera. Este es mi problema. Tendría que levantarme como a las 4, tal vez, para hacerlo. O así, como vos decís, voy a empezar cada vez que vaya al baño a hacer algo. Así, dividirlo. Dividirlo de 10 minutos. Por ejemplo, imagínate si haces 10 minutos. A mí por eso me encanta Pelotón, fíjate, porque la tiene 10 minutos. Hay clases de 10 minutos, pero estoy segura que en YouTube hay. O tú dices en tu mente, bueno, ahorita, digamos que tú cuidas niños, ¿verdad? Entonces, en lo que los niños duermen, voy a hacer 20 sentadillas, 20 despechadas, 20 de esto, 20 de esto. Imagínate que haces 10 minutos en los que ellos hacen la siesta. Luego, cuando es tu hora de almuerzo, haces otros 10 minutos y otros. Y ahí hiciste media hora de ejercicios de fuerza. Para todas las personas que caminan mucho, yo siento que sería mejor que el tiempito que tengan extra lo utilicen en crear músculo, más que otra vez seguir caminando. Ese es un excelente, sí, como para Rafael, mi esposo. Ajá. Y utilizar el fin de semana, por ejemplo, para ahí sí salir a caminar como tal con audífonos para también verlo como una manera de calmar tu sistema nervioso, de... Excelente. Eso es lo que acabas de decir, está excelente. Que haya más creatividad. Porque hay muchas personas que yo conozco, que los esposos están trabajando en landscaping, en construcción, haciendo roofing. Ajá. Y entonces ellos, los esposos, o sea, quieren bajar de peso, pero están cansados de subir peso y todo eso. Sería, bueno, el fin de semana más relajado y cortisol bajarla. Ajá. Y dedicarse mejor a la pesa. Sí. Pero y a todas esas personas que son bien activas en su trabajo, si ellos estuviesen practicando ayuno intermitente y comiendo la comida adecuada, eso sería suficiente para que pierdan peso. Pero... Sí. Para eso estoy yo, por si quieren. No, pero me encanta, me encanta. Conozco a alguien que les pueda ayudar. Abajo de este video les dejo el enlace para la nueva fecha. Te quiero explicar que empecé este año con una nueva manera de pensar acerca de mis retos. Ajá. Como yo les dije en el podcast pasado, yo no tengo nada que venderles más que mis retos. O sea, mis retos es de donde yo puedo obtener dinero para continuar, ¿verdad? Entonces, este reto que yo diseñé para enero se llama Reset Total. Mónica, me quedó tan poderoso. No, yo sé. Tú vas a ver al final de esas cuatro semanas los resultados que ese reto va a dar. Es lo mejor que yo he creado. Y mi mamá me vino a abrir los ojos, fíjate. Me dice, Maris, es que tú, mi mamá se enoja porque ella quisiera estar hablando conmigo mucho por teléfono. Yo le digo, mami, es que estoy ocupada. Y me dice, es que siempre estás ocupada. Siempre estás creando retos. Entonces, me dice, mira, Maris, me dice, tus seguidoras ya hicieron todos tus retos, me dice. Ellas lo que quieren es estar contigo, que tú las vayas guiando y que les dé recetas nuevas. Entonces, digo yo, sí. Hay muchas, Mónica, que han hecho absolutamente todos mis retos. De verdad. Entonces, dije yo, vamos a empezar este año con una nueva metodología. El reto Reset Total ya está ahí disponible para cualquier persona que no haya hecho un reto conmigo o que quiera. Este reto es el mejor de mis retos, te voy a decir yo. Entonces, tú haces Reset Total. Pero después que termina el reto, lo que me dicen a mí, Maris, es que me siento perdida. Tiro la toalla, ya no sé para dónde voy, no tengo la motivación porque llevo todos los días mensajitos y todo eso. Entonces, voy a crear una membresía económica. Y en esa membresía yo les voy a mandar sus recetas del mes. Nos vamos a reunir unas dos veces al mes y vamos a tener una plataforma como un grupo para las que estén en la membresía. Pero ya no va a ser como un reto así intensivo de tanto. Un seguimiento. Ajá. Entonces, yo voy a hacer retos Reset varias veces al año para todas las personas nuevas. Y cuando se acabe el reto, tú decides si quieres continuar, pero mucho más económico y más estilo de vida enfocado a perder peso en la membresía. Y cuando quieras, te sales de la membresía y vuelves a entrar. Pero el requerimiento es que hayas hecho un reto. Porque lo que me pasa a mí en las membresías es que entran personas nuevas. Entonces, eso es injusto para las que van a avanzar. Sí. Es como volver a empezar. ¿Será que esto me saca? Es una genial idea. O sea, para eso usted saque su reto principal y ya después aquí es como para avanzar. Me parece genial porque hay gente que te hace las mismas preguntas. Yo ya la sabe, ya por. Ajá. Entonces, yo no quiero que nadie esté perdiendo su tiempo. Entonces, dedicarle a las nuevas en el reto y a las avanzadas en la membresía. Así que en esas estoy. Echame la suerte. Claro que sí. Y a mí me consta. Realmente, hacen mucho trabajo. Hay veces que digo yo que ya sé un poquito más de todo lo que está aquí. Y yo digo, ¿cómo hace? O sea, vos no sabes, pero cuando yo veo lo digo, ¿y cómo hace? O sea, ¿y cómo hizo esto? ¿Y cómo puso? O sea, un trabajar que esta mujer hace. Así que lo que menos pueden hacer o lo que es darle like, comentar, compartir. Ese es el alimento de un creador de contenido. Especialmente vos que haces tanto. O sea, hay personas como yo que solo nos dedicamos a una red porque nos notan el basto para los demás. Pero esta mujer hace de todo. Hace reto. Está en YouTube. Está en YouTube Podcast. Está Spotify. Está en Apple Podcast. Está en Instagram. Está en TikTok. En Facebook. Ahí no estoy. Fíjate. ¿Dónde? No le he encontrado el gusto. No le encuentro por donde y es donde tengo más seguidores. Ah, pero tenés bastantes seguidores ahí. Medio millón. Pero no he encontrado el click de que. A ver si ustedes me pueden dejar ideas. ¿Qué les gustaría ver en TikTok? Porque no me, no, yo no paso tiempo en TikTok. Yo no consumo TikTok. Entonces uno está donde uno está, o sea, realmente. Que a mí me encanta Instagram. A mí también. Pero también yo entiendo de que uno no puede poner todos sus huevos en una sola canasta. Porque en cualquier momento Instagram me dice, cerrada la cuenta y ¿qué voy a hacer? Exacto. Entonces, mira. Y el contenido de Instagram lo pones en TikTok. Sí, pero no funciona. A mí también. No, así no es la cosa. O sea, por ahí no es. Y lo que será, es que no siento que si me pongo a hacer payasada, digo yo, sí se dan. Pero cuando le doy contenido de valor, como que no. A mí me siguen todos los compañeros de mis hijas y me tienen re amenazadísima. Estoy bromeando. Que no vaya a salir bailando en TikTok porque todos los compañeros de mis hijas me siguen. Entonces, no, no vayas a hacer el ridículo. No, no, no tengan pena. Como quien dice, ¿vena niños chiquitos? ¿Problemas chiquitos? Niños grandes. Ah, sí. Problemas más grandes. Olvídate. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mi hijita está por cumplir seis años. ¿Cuándo? El dieciocho de este mes. ¿De enero? Sí. ¡Wow! ¿Y van a hacer alguno? Una fechecita con sus amiguitos. Lugares de niños. ¡Qué lindo! Sí, mejor, porque yo antes me complicaba mucho la existencia y creo que eso son otras cosas de ser mamá. Ajá. Y es más práctico ir a un lugar, llevar solo el cake, que te llevan la pizza y no sé qué, y los niños saltan, se la disfrutan y ya. ¡Ay, qué linda! Sí, estoy muy feliz. ¡Seis años! Eso sí, realmente. ¿Ya va saliendo, amiga? Sí, sí, fíjate que sí. Y eso es lo que a uno también le da como, no pensamos tener más hijos. Nostalgia. Me da nostalgia. Yo me pongo a veces en tu lugar. Su último seis años. Su último cinco, seis, y viendo cómo ella va cambiando, y bueno, así que vos vas más avanzada. ¿En qué te pones en mi lugar? De cuando ella, como por ejemplo Marco, cuando está en la universidad, o las niñas más grandes. Sí. Las etapas que estamos algunas veces diferentes, o sea, yo, por ejemplo, en Halloween, vos querías ir a acompañarnos a nosotras a hacer Free Coach Ready, y hay veces que algunas veces yo quiero hacer más, más cosas, pero la niña me demanda ahorita, me dice, mami, 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 y hay veces que yo digo, no, esto puede esperar, como la organización de mi casa, y en ese momento ella me quiere abrazar, me quiere apapachar, quiere estar conmigo, quiere que juguemos las muñecas, quiere que hagamos calcomanía, porque va a llegar un momento en el cual yo voy a querer hacerlo con ella, pienso yo, por lo que veo reflejar a mis amigos que tienen hijos más, y ella no va a querer, ya mami no va a ser tan divertida como sus amigos. Mira, Mónica, yo estoy de la opinión que todo se puede lograr, tú puedes tenerlo todo, todo, pero no todo al mismo tiempo, entonces, eso siempre te lo voy a pedir, que nunca te compares a mí, por ejemplo, porque mi tiempo, ni siquiera te puedes comparar a alguien que empezó en las redes, o en su trabajo, en su prendimiento, antes que tú, o sea, donde yo estoy ahorita, y yo no me puedo comparar a alguien que esté más arriba, porque todos sabemos por dónde vamos, el tiempo que yo tengo, mis hijos ya están grandes, ya no me necesitan tanto, entonces es imposible, yo hubiese querido hacer esto cuando mis hijos tenían seis años, no, imposible, yo era dedicada a cuerpo y alma, yo era, yo no trabajaba, no trabajaba, no trabajaba fuera de la casa, yo era stay-at-home mom, entonces todo vendrá, y estás haciendo muchísimo para, para el tiempo que tienes, tienes tu trabajo, así que no. No, trato, que hay veces que la gente me dice, no sé cómo lo haces, yo me organizo y tengo mi red de apoyo, como en mi segundo episodio, hablé de mi red de apoyo, que fue aquí en este estudio, gracias a mi amiga, que ella es parte de mi red de apoyo, porque realmente se puede hacer todo, como decís, y eso me lo voy a mentalizar, y creo que lo voy a poner en mi, en mi vision board, se puede tener todo, pero no todo a ningún tiempo. O quieres hacer, o quieres entrenar para una maratón, o quieres estar bonita y arreglada, pero las dos cosas no las puedes tener, entonces decidí cuál es más importante para ti, quieres tener un negocio bien potente y todo, o quieres ser una mamá presente, las dos no las puedes, yo creo que no, no se puede. Se puede balancear un poco, pero no como alcanzar, como, como, esa es mi, esa es mi, mi frustración y terminé el año pasado frustrada porque quería hacer más y no me da tiempo, o sea, tengo un trabajo, esto es, redes sociales, es otro tipo de trabajo, soy voluntaria para algo, soy mamá y, y mamá y esposa es mi prioridad, o sea, todo lo demás. Entonces, en mi casa, como yo te lo he dicho, la organización hemos ido poco a poco, es mejorando, vamos mejorando, pero como le digo yo a mi esposo, yo cocino, en mi casa se cocina comida que yo compro en supermercado, voy a tres, cuatro supermercados, ¿cuánto se me va ahí? Casi cuatro, seis horas, en lo que traemos todo a la casa, en lo que lo guardamos, en lo que empiezo a cocinar, y yo soy de las que tengo las cuatro estufas dándoles, entonces tengo cuatro cosas y dándoles, viendo tus recetas hoy, ok, la niña quiere otra cosa, o sea, porque ella nos está como amoldando nuestra comida todavía, ¿no? Ajá. Y, y guardo todo en container, lo tengo ahí, le escribo, ok, aquí hay, pero eso a mí me llena, prefiero tener eso, a que, por ejemplo, mi esposo me ayude a doblar la ropa, y juntos después organizamos, y queda tiempo, pero la ropa se limpia, porque al menos eso me hace sentir mal como, como mujer o algo, no sé, algo está aquí, que si yo estoy trabajando en alguna parte, y no hay comida en mi casa, me pone mal. Bueno, te voy a dar un tip, ahorita que te escucho, te voy a dar un tip. Yo empecé a ver mi tiempo como dinero, el tiempo es dinero, ¿no? Sí. Entonces, empecé, cuando yo empezaba, que no tenía ayuda aquí en la casa, no, Melvin, o sea, era yo, todo, empecé a ver que, que yo podía invertir un poquito de dinero en que otras personas hicieran algo que a mí me quitaría tiempo, entonces empecé a pedir la, el supermercado, ves que hay compañías que te llevan las compras a la casa, y, y hay algunas que si gastas tanto, no te cobran por traértela. Ah, de verdad. Por ejemplo, Whole Foods, si gastas más de 35, no te cobran extra. Y te traen aquí. Y te traen las cosas a la puerta. Hay, Walmart, hay todo, entonces eso, si a mí me evita subirme al carro, manejar 15 minutos, bajarme, todo eso, esa media hora yo puedo crear algo. Entonces, comencé a hacer esas pequeñas cosas. Otra cosa que yo hice al principio, cuando empecé, hay lavanderías que te pueden hacer la laundry, y tú das la ropa sucia y te la devuelven dobladita. Yo hice eso también, porque a mí, son los cinco, entonces, lavar y doblar la ropa para mí era mucho trabajo. Entonces, dejar la ropa sucia afuera, se la llevan y te la devuelven doblar. Entonces, puedes empezar a pensar qué pequeñas cosas puedes invertir, y ese tiempo tú lo puedes utilizar, porque a veces uno, uno quiere hacer las cosas todas, porque si no, no quedan bien hechas. Fíjense, si uno no lo hace, eso lo tienes que soltar. Ese es mi problema. Yo, por ejemplo, Melvin lava los platos, solo les pasa agua así, mira, y los pone sucios de vuelta. Al principio yo, mejor los lavo yo, porque él no puede lavar el sueño. Ahora no me importa. Sí, cualquier ayudita que lo hagan al modo de ellos, pero es tiempo mío que uno, si uno quiere, ¿verdad? Tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Quién viene por ahí? Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Yo creo que, ah, solo lo último que les quería contar hablando de, de, hola. ¡Ah, Lina! ¡Ya llegó la fotógrafa! Ya van a ver unas fotos bien lindas. Eh, hablando de maternidad. No, miras que casi pienso que estaba embarazada, pues. Aquí, aquí ponele pan, pan, pan. No me venía el periodo este mes y yo soy de 26 días, pero, pero así mira con relojito y como yo tengo este anillo que te toma la temperatura y todo, entonces desde el día 26, hoy te va a venir el periodo. ¡Nada! ¡27! ¡Nada! Yo, mira, andaba con un... Porque, es que miren, Melvin, ayudándome en mi proceso de sanación hormonal, yo me removí la Mirena que la tengo desde que yo tengo uso de razón, desde que Marco nació desde hace miles de años, entonces eso me estaba enloqueciendo a mí, entonces yo me la quité y Melvin se hizo la vasectomía, pero el condenado nunca se quiso ir a hacer en la prueba a ver si había quedado bien. Ah, no, me dijo yo eso, no, ¿cómo voy a ir yo a dar una prueba ahí o no? Yo quedé bien, aquí no fallan los médicos, entonces yo, Melvin, mira, no me viene el periodo, no me viene el periodo, ese hombre estaba pálido, ay vos, pasamos como dos días en esa zozobra y me dice, anda a comprar una prueba, me dice, y voy a ir yo temblando, ya si podrán imaginar yo ahorita volver a criar un bebé. Ay, no, 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 pero total que yo no me di cuenta cuando yo comencé a sanar mi cuerpo de las hormonas, como yo cuando tenía la Mirena, nunca vi periodo, yo empecé a aprender de que hay que llevar el control de tu ciclo y cómo lo iba a llevar sin tener una señal como es la menstruación, entonces yo aprendí que uno se debe de regir por las fases de la luna, entonces cuando es luna nueva, es el día que te baja el periodo y así vas contando, entonces ayer, ¿qué día fue? Luna nueva. Ayer me vino. De verdad. O sea que yo no sé cómo fue que me descontrolé un poquito, pero mi cuerpo regresó a lo que yo le había enseñado que es ir con las fases de la luna, entonces ayer me vine y no, no, no van a ser tías. Ay, pero Mervin, no, si salen gemelos otra vez, me decía. Imagínate, ay, no. Y yo echándole la culpa a él, es que no, 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 mejor anda a hacerte una prueba, me dice. Bueno, hablando de la afectomía, ya tenemos cita. No. Sí, ya tenemos fecha para que Rafael se la vaya a hacer. ¿Cuándo? Primero hay que ir a una consulta. No, ya fue, ya, ya tenemos cita. Ya, 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 ya tenemos cita, ya. Oh, my God. Pronto, así que va a ser para el siguiente podcast. ¿Y cómo le fue en esa cita al Rafa? No, no, no ha ido la cita. Bien, dice que como que hablando con un amigo. Ay, no, a Mervin le fue re mal en esa primer cita y yo fui con él. Fíjate que esos doctores, como es lo que hacen siempre, lo ven tan normal, ¿vea? Entonces nos sentamos, yo en una cita a un lado, Mervin ahí, y llega el doctor a platicar con él y le dice, ¿qué? Bájate el pantalón y le dice, y Mervin, y yo, y la enfermera ahí, y Mervin empieza y entonces había una cortinita así como para bloquear la puerta y yo quedaba de este lado de la cortina y les digo, si quieren, cierra la cortinita. Y me dice el doctor, es como que no lo hayas visto ya antes, pero yo de todas maneras cerré la cortinita y dice, Mervin, que le baje el pantalón y comienza. Y dice, Mervin, que él, what? De verdad. Y ya entonces le dice, ah, ok, sí, ya súbítelo. Y la enfermera apuntando. Entonces dice, ya, que te den cita, pues sí, está bien, te la puedo hacer, pero él sintió bien raro que así. Pero Rafa no lo chequearon. What? No. No. No lo chequearon. Solo que él empezó a decirle, pues, cuando uno solo tiene un hijo, no puedes decir que no quieres tener más hijos porque viene toda la sociedad, todo el mundo encima a decirte y realmente es una decisión que nosotros tomamos hace mucho tiempo. Ya es personal, ya es en pareja, ya es familiar. Perdón. Mira, esto me pone nervioso. Entonces viene y le dijo, mire, fíjese que nosotros tenemos una niña que no sé qué. Y el doctor como que bien relajado, lo esperaba, me dice, no, no, no tenés por qué decirme. Solo que empezaron a hablar y como que le preguntó cuatro veces lo mismo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y regresé y le empezó a contar todos los pros, los contras. Y al final le dijo, ¿sabes qué? Ya veo que estás decidido. Sí, claro que sí. Le dije, yo también hice lo mismo, solo tengo una hija. Y creo que es lo mejor para nosotros. Y es más, ya me tengo que ir, le dije, porque tengo que ir a traer a mi niña. Entonces. Ah, qué bueno. Y me hizo súper bien. Y ya entre los dos, ya dijimos la fecha. Y ya ayer llamó. Ayer le dieron la cita y le dijo. ¿Para cuándo? Para dos semanas. Oh, my God. Qué alegría. Sí, dos semanas, si Dios quiere, ya. Ay, sí. Qué bueno. Estaba en mi meta de este año. No la puse en el Bishop Board, pero está en mi meta y primeramente Dios se dé. Así que le vamos a contar todo el proceso del próximo episodio. Se cierra en ciclo. Yo lo que te digo es que le preparé saqueas cosas congeladas porque sí tienen que ponerse hielo. ¿Verdad? Eso lo va a hacer un viernes. Eso va a hacer viernes, sábado, domingo y lunes. Solo un día es que les duele. Ah, pero como si un hombre. La noche, la noche. Sí, pero ellos sienten la muerte. Bueno, amiga, entonces aquí la dejamos. Ya llevamos una hora. Justo a tiempo ya vino Lina que nos va a tomar unas fotos. Les deseamos que todos sus inicios de años. También. Vayan marchando sobre ruedas. Y si no, recuerda que cualquier momento es un buen momento para reiniciar. A presionar el botón de reiniciar todos los días es una nueva oportunidad. ¿Verdad? Exactamente. Para ser mejores que ellos. Sí, y hay que seguir hacia adelante. Dar gracias a Dios por todos los días. Agradecer. La gratitud es algo que estoy trabajando muchísimo. Y pues gracias por estar aquí. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo episodio de Sin Piltro. Bye. Gracias, amiga.